Una masiva asistencia registró el seminario sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual organizada por la Red de Violencia Intrafamiliar que lidera la Municipalidad de San Felipe y que en esta oportunidad contó con expositores pertenecientes a UNICEF. La Red de Violencia Intrafamiliar de San Felipe es una de las más antiguas de la región, con cerca de 20 años de funcionamiento, con la participación de diversos actores que representan a las distintas instituciones, tales como instituciones colaboradoras del SENAMA y CERNAM, además de la Fiscalía, Gendarmería, PDI y Carabineros. Así lo señaló Silvana Vera, encargada de la Oficina de la Mujer. Básicamente la Red tiene como objetivo generar instancias de coordinación intersectorial con distintas instituciones que funcionen en el ámbito de violencia intrafamiliar. Y este seminario se marca precisamente en que en noviembre se celebra la conmemoración del Día de la No Violencia, por lo tanto se ha querido un poco volver a estos seminarios que antiguamente la Red realizaba, donde trabajamos aspectos técnicos, de hecho ahora están consultorios, CEFAN, orientadores de colegios, otras instituciones, digamos, participantes del ámbito de San Felipe y provinciales, donde la idea es entregar algunas herramientas técnicas. Lo que hemos trabajado este año es violencia intrafamiliar, pero además el tema de abuso sexual. Consultada sobre este seminario, Silvana Vera indicó que ha sido un tema muy recurrente este año y que, sin embargo, no se contaba con algunos profesionales y las herramientas que sirvieran para mejorar el quehacer de este ámbito. Así que se coordina con UNICEF la posibilidad de que ellos, digamos, vengan a dar este seminario, auticiado y protocinado también por la Universidad de Valparaíso, donde han trabajado distintos temas sobre aspectos conceptuales de violencia sexual, detección del aviso sexual, impactos de la violencia sexual y sistema de abuso, digamos, los roles de hoy, digamos, de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que la convocatoria ha sido bastante importante. Tenemos más de 100 profesionales en este momento, diversas instituciones, además de alumnos también de la Universidad de Valparaíso en su último año, lo que sin duda representa que este tema es de alto interés, digamos, para nuestra comuna. Este seminario sirvió para trabajar aspectos conceptuales de la violencia sexual e intrafamiliar, protección e impacto del abuso sexual, así como los roles de la sociedad frente a estas problemáticas. no me ha tonight ni黄, sino también de la memoria sexual, así como los roles de la sociedad frente a estasεις. Keep it up to the table, es importante que la condiciónеры no favoritan... ... ... ... ... Gracias.